La vicepresidenta del Consejo de Estado, Gladys María Bejerano Portela, acompañada por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, recibió este jueves en audiencia solemne para el acto de presentación de sus cartas credenciales a los embajadores de la República de Sudáfrica, excelentísimo señor Naptal Manana. La República Democrática Socialista de Sri Lanka, excelentísimo señor KSC Dizanayake. La República de Gambia, excelentísimo señor Mazenet Niuku Quintet. Y de las Islas Salomón, excelentísimo señor Simeón Bauru. Al concluir cada ceremonia, los embajadores depositaron una ofrenda floral ante el monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución.